El mano a mano que te apoyó y después ninguno de los dos arqueros tuvimos mucho trabajo. ¿Se está haciendo muy difícil esto? Ya van dos partidos y el equipo no puede ganar. ¿Se hace muy fuerte arriba? No, difícil no. Venimos de hacer un gran partido en Rosario. Hay veces que en el fútbol tenés que ligar y no ligamos, pero bueno. Sabemos que tenemos un margen chico. Hoy podíamos descontar con la gente de arriba, pero bueno, se sumó. Lo importante es que no nos convirtieron y esperemos empezar a sumar de a tres. Recién Sergio decía, Pablo, que quizás en los últimos minutos se temió por lo que pasó en Rosario. A veces cuesta eso, ¿no? Sacarse lo que pasó en el partido pasado, que tenían un punto quizás distante importante y hoy quizás ese temor también ingresó en los últimos minutos. Sí, yo creo que en los últimos minutos perdimos la pelota. Ellos tuvieron bastante juego en pelota parada y siempre el temor lo tenés, ¿no? Porque cuando no ligás, viste, quieras o no, uno es ser humano y el temor siempre lo tiene. Sí, pero estamos trabajando muy bien en la semana, todos unidos para salir del momento este que estamos viviendo acá en Arsenal, que Arsenal es un club de primera y lo tenemos que tratar de dejar en primera. Recién algo decías, el margen cada vez es más chico.